La selección de fútbol puede clasificarse hoy para la Eurocopa ante un rival asequible, pero hay que ganar, hay que jugar. Sí, hay que ganar, pero el Lichtenstein ganamos seguro. Y la prima de riesgo se ha disparado hasta los 340 puntos. Esta vez el descalabro se debe a una entrevista en un semanario. La directora del Fondo Monetario advirtió del riesgo de una recesión mundial inminente. Después aclaró que podría evitarse. El sindicato mayoritario italiano ha convocado para hoy una jornada de huelga general en protesta por el duro ajuste económico diseñado por el gobierno de Berlusconi. Buenos días, Batacazo en las bolsas el primer lunes de septiembre. El miedo a la quiebra de Grecia. La selección de fútbol puede clasificarse para la Eurocopa ante un rival muy fácil, pero hay que ganar. Sí, hay que ganar el partido contra el Lichtenstein, yo creo que vamos a ganar seguro. El hundimiento de las bolsas es un nuevo lunes negro. Está hoy en las portadas de todos los periódicos. Y en Texas, Estados Unidos, dos personas han muerto y cientos de casas han sido arrasadas por culpa. De un incendio forestal de gran magnitud. Buenos días, llegamos a las 8 de la mañana. Batacazo en las bolsas el primer lunes de septiembre. El miedo a la quiebra de Grecia.